Y bueno, ahora un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos viajó a Cabo Verde porque como se aprobó la extradición, están allí para ver qué va a pasar. También envió buques a Estados Unidos para prevenir el escape de esa... Ahora, sí, todo el mundo sabe qué pasó. Pero, ¿por qué? Me gustaría que me aclares. ¿Por qué es tan necesario que él corrobore todo? Ok. Como habíamos comentado más de una vez, esas cosas siempre tienen que tener un protagonista. Porque no puede... Los Estados Unidos no pueden venir y decirle, sí, yo los infiltré y los grabé a todos y tengo control sobre sus correos electrónicos y sé lo que hicieron el verano pasado. No lo puedes decir. Entonces, necesitas a alguien que venga y diga, sí, yo sí lo hice, aquí están las claves, por qué lo hice y cómo. No. Entonces, eso es lo que le da la forma a lo que es la información de inteligencia, la cual no se puede decir cómo se obtiene. Entonces, eso no se puede decir. Entonces, los Estados Unidos no pueden venir y decir, sí, mira, el socio con el que tú hiciste este negocio cantó y nosotros le dimos tal beneficio. No, porque van a matar al socio. Entonces, todo eso hay que guardarlo y esperar poder tener la información con el personaje. Decir al personaje, mira, sí, mira, es que todo esto lo hiciste, todos lo sabemos. Entonces, ven y cuentan. Y en el caso de SAP está también lo que hemos conversado en otras oportunidades, que es el acceso a fondos, los cuales SAP solo maneja él. Entonces, eso es lo que lo han mantenido con vida y es parte también de los intereses de los Estados Unidos saber a quién de los fondos que están directamente a su nombre pertenece qué. Eso sí es una parte interesante a saber en todo ese momento. O sea que todo eso que él sabe es un seguro de vida. Eso es lo que lo mantiene vivo. Exactamente, ese es su seguro de vida. ¡Suscríbete al canal!